En este caso de varios famosos personajes conocidos, acusados de violencia de género. A ver, estaba haciendo memoria y me apareció Tristán, Federico Lupi, Juan D'Arte, Fabián Llanola, el ex senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovic, futbolistas como Sebastián Villa, el arquero de Platense, Ignacio Arce, el jugador de Lanús, Lautaro Acosta, el jugador de la selección, Gonzalo Montiel, Laiena Barrios, Roberto Petinato, Víctor Hugo Morales, Ari Paluch, Mariano Giudica, Miguel del Cels, y ahora, esta última semana, el viernes pasado, se conoció por parte del Tribunal Oral Criminal Nº 7 los fundamentos de la condena a la Tota Santillán. Cinco años y medio de prisión por violencia de género. Pero vamos a hablar sobre este tema con el fiscal del juicio, él es fiscal general de Tribunales Orales, además hincha de boca, y además papá. Vamos a felicitar al doctor Oscar Ciruzzi. Doctor, buen día, feliz día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, ¿sigue siendo hincha de boca, a pesar de todo? Esas son cosas que no se cambian, se cambian muchas cosas, pero eso nunca. Bueno, doctor, ¿y usted le ha tocado en su trayectoria como fiscal juzgar o acusar, tener que acusar, porque usted representa a la sociedad, al Ministerio Público, y le tocaron muchos casos así con mucha repercusión, ¿no? Sí, sí. Bueno, son muchos años también de fiscal de juicio o de fiscal federal de primera instancia, pero sí tuve unos cuantos. Y ahora le tocó a Ricardo Daniel Carías, que es la Tota Santillán. Correcto. A ver, cinco años y medio de prisión por violencia de género. ¿Qué es lo que realmente se comprobó en el juicio, doctor? La violencia de género en el caso de Carías es una parte de los ocho hechos por los que venía imputado. También había robo, amenazas coactivas que no tenían que ver con género, hacia su contador, y después también había extorsión o chantaje. Yo todavía no leí los fundamentos, igual la línea es delgada. Esta es la sumatoria. Y después sí, había un tema de género con su expareja, con el padre de la expareja, que yo dije que estaba todo en un contexto de género, porque cuando le ponen una prohibición de acercamiento para con su expareja y madre de sus hijas pequeñas, porque tiene dos hijos más grandes, las amenazas pasaron a trasladarse al padre, y yo dije que esto sí tenía que tener la perspectiva de género, porque justamente eran unas amenazas por elevación a su expareja, la cual no podía tener una prohibición de acercamiento y de contacto. Ahora, doctor, cinco años y medio, obviamente va a ser apelado este fallo, y cuando la Cámara del Crimen, en este caso la Cámara de Casación, ¿no? Claro, no es una apelación común, porque a casación se accede con los mismos argumentos que a la Corte, es decir, tiene que haber arbitrariedad o una cuestión federal que permita que se habilite la instancia de casación. Pero bueno, pongámosle apelación para que todo el mundo lo entienda fácil. Claro. Ahora, yo recuerdo, doctor, y usted lo vivió, porque yo lo veía, yo recuerdo que en los primeros, allá por la década del 90, los primeros años de la década del 90, íbamos a un juicio oral, los magistrados, normalmente a través de su secretario, hacían leer el veredicto y decían, policía, detenga, expose al imputado y quedaban presos. Esto ahora cambió absolutamente todo. Ahora por ahí pasan dos, diez, cinco años, qué sé yo, y con apelaciones dilatan en el tiempo y no van presos nunca. A ver, era cierto, yo empecé con este cargo, con la reforma, en el año 92, ya soy el decano de los fiscales de juicio, vea cómo pasa el tiempo. Pero sí, había algunos tribunales... Igual es un pibe, doctor. Gracias. Igual, había algunos tribunales que detenían en el momento, luego esto fue recurrido y en ese momento se recurría a la casación federal, hubo algunos fallos que decían que era un anticipo de condena y hoy en día, salvo que exista alguna presunción de fuga, no se detiene. En el caso de Carías, yo lo único que hice es pedir que se endurezcan las presentaciones cada 15 días, pero tengo que admitir que siempre se presentó a estar a derecho y solo una vez se demoró y se postergó el juicio, pero por un tema de una internación psiquiátrica del imputado, pero siempre estuvo a derecho, o sea que no hay presunción de que no lo haga. Nunca quiso eludir la acción de la justicia. No, no, pero claramente estamos ya en los finales de confirmarse esto y sin posibilidades de acceder a un recurso extraordinario, con el rechazo del extraordinario se tiene que ejecutorear la pena. Ajá, ajá. Esto significa que es como que lo tienen moritoneano, digamos, como para que no eluda la acción de la justicia que no se profugue. Exactamente. Claro, 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 porque no es lo mismo que se presente cuando todavía no hay resultado del juicio que ahora que ya el resultado está, ¿no? Sí, además lo otro que cambió la forma de trabajo fue la pandemia porque yo siempre cuento que cuando empezamos éramos 30 tribunales, 30 fiscales y 25, 28 millones de habitantes y hoy son 30 tribunales, 30 fiscales y 45 millones de habitantes. Hoy no se podría hacer lo que se hacía antes en los principios, en los albores de la oralidad, el veredicto venía con los fundamentos porque la vorágine de juicio, yo tengo juicio ahora miércoles un homicidio en prisión, jueves y viernes, otros dos juicios. y la pandemia agregó la virtualidad, ahora los juicios de las fiscalías en las que yo estoy lo hacemos presenciales, pero siempre ahora está la posibilidad de acotar tiempos y en esta vorágine de trabajo hacer juicios virtuales. doctor, y lo cambio de tema pero también vinculado con esto, no se lo pregunto al fiscal sino al profesor universitario, digo, ahora se ha como generalizado, ya he visto tres o cuatro casos en donde un imputado acusado de femicidio se auto percibe mujer y entonces es como que deja de lado o elude la posible pena de presión perpetua como por ser femicida. Digo, ¿es tan fácil burlar a la justicia así? Con esas maniobras procesales. Yo no tuve ninguno y miren que yo por ejemplo tuve a One Data Day y yo llevé cuando el Tribunal 20 le puso creo que 18 años a Vázquez y se el recurso y casación colocó la perpetua. No, no es tan fácil y no sé por qué el dicho tampoco es soplar y hacer botellas, no es que yo vengo y digo que me percibo perro y ladre en la audiencia y por eso me van a dar la vacuna contra la rabia. No, no es tan sencillo. Yo no tuve ninguno y la verdad no sé cómo actuaría en ese caso creo que lo desecharía porque se mantienen los argumentos que hacen a las diferencias físicas y a los temas de venganza y todo lo que es perspectiva de género y que contiene la convención de Belén do Pará que está incorporada a la constitución que es eso y la ley de perspectiva de género son los dos elementos que hacen cómo se manejan los juicios de femicidios o de violencia de género porque también ahora se ha incorporado yo vengo de una causa que todavía no terminó donde una madre o culposo dolosamente para mí dolosamente mata a su hijo y acá lo que aparece es la convención del niño de los derechos del niño o sea que tenemos muchas leyes satélites incorporadas a la constitución que hace que no todo sea tan sencillo como lo plantean de me percibo mujer y maté a una igual claro bueno tampoco tampoco es tan tan lineal el tema de este el homicidio agravado por el vínculo ¿no? porque hay muchos matrimonios que sean que el marido mató a la mujer o la mujer mató al marido y sin embargo no ha sido perpetua bueno porque hay en el final del artículo 80 hay unas especiales circunstancias de atenuación supongo que las deben haber aplicado porque así como hoy en día en una pareja de hecho se le hace saber como testigo a una parte que no puede declarar en contra de su pareja de hecho este yo propuno en esos casos que se asimile a matrimonio y si se vaya a la perpetua porque además el inciso primero del 80 habla de relación de pareja no solo de matrimonio con papeles por decirlo de alguna manera claro bueno y ahora sobre todo que puede ser un matrimonio de dos varones puede ser un matrimonio de dos mujeres este y entonces también está el homicidio agravado por el vínculo no sí por la relación de pareja sí señor doctor ya está festejando el día del padre no voy a almorzar con mis hijos ahora tengo al perro que me mira diciendo y cuando salimos este y después al mediodía sí voy a almorzar con le voy a contar una intimidad uno de mis hijos está veraneando y me dejó a su perra oye a las cuatro de la mañana yo la estaba paseando justamente porque tenía que venir para acá para la radio así que es un viaje de ida mi hija tiene una frase dice bueno tenemos un ser vivo así que hay que adaptarse y acá estamos doctor Oscar Siruzi le mando un abrazo grande gracias como siempre que tenga un lindo domingo festeje el día del padre y hasta cualquier momento lo seguimos jorobando como siempre un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo